Este foro de seguridad, hace poquito que arrancamos, casi 6 meses, y nuestra pretensión con esto es que alguno de los jefes se preocupa un poco con esto, porque en realidad la vez pasada me pasó un episodio de que viviendo en la zona de la seccional tercera, no existe una comunicación con la policía, me quería comunicar con la tercera, resulta que la tercera no tiene teléfono, la verdad que están sin móvil, y eso es preocupante, nosotros estamos participando siempre en los foros de seguridad, y nosotros lo que queremos es que la tercera tenga más comunicación con todo el área, todo el sector de Las Leñas, 25 de Mayo, 25 de Mayo, toda esa área que para empezar no tenemos comunicación directa con la policía, con teléfono. Y en el barrio Las Leñas, perdón que te corté, César, en el barrio Las Leñas, ¿cómo estamos con el tema de iluminación, con los chicos a la noche, cómo se viven? Bueno, nosotros hace poquito, los vecinos, tuvimos un problema más o menos hace 3 o 4 meses, los vecinos trataron de comprar todo lo que sea iluminación, cables y todo eso, y hoy tenemos la iluminación como corresponde, la gente colaboró muchísimo, y la verdad que fue muy bueno, porque la gran mayoría de los vecinos se interesó en colocar las luces, tener la luz como corresponde, y muy rápidamente se pudo lograr todo eso. Lo que faltaría ahora entonces sería un poquito más de recorrido de personal policial. La verdad que se necesita la comunicación, más que nada. Le decía justamente al comisario que nosotros necesitamos la comunicación con la tercera, porque realmente es difícil la comunicación con la tercera, toda el área, digamos, porque falta un montón de cosas, y le decía que uno por ahí pertenece y es parte del foro, pero necesita realmente la comunicación entre el foro y las autoridades, que realmente tiene que venir, tiene que estar en esto, y tiene que estar acá con nosotros, tiene que aparecer, porque nosotros realmente necesitamos de ellos, para que ellos vengan y nos escuchen, porque es una problemática de todo el barrio. A mí me parece que es un tema que tenemos que empezar a trabajar, que no se malinterprete esto, porque realmente lo que nosotros necesitamos es comunicación.